la información que merece debate los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica desde ahora abriendo el juego abriendo el juego y entonces de vuelta con más en esta mañana hoy no es lamento ayer ganaron los dos equipos más populares de este país por tanto no hay que buscar llamada ni mucho menos el lamento de que de juego ahora hay un lamento ayer yo me tengo que haber encontrado porque me gusta llegar temprano me gusta pararme frente a la estatua de juan marichal cojo una sillita y me siento a ver cómo está el ambiente oye ayer señores tiene que haber como 600 gente que no sabían como día no iban a entrar aquí que ella o si el sistema se cayó la boletería al liceo de ayer pero para entrar cuando el juego de ayer con la estrella lo haró gente buscando su abono ah bueno quiero saber cómo está el juego de ayer pero principalmente no el ayer no había boletería el que que ella yo no sé de verdad yo yo le decía a alguien ayer hace para final 2009 2010 escogido gigante yo recuerdo que yo hice una fila como de 6 horas a fila y esperándome abono fiebre 12 años después tuve que un round robin va a empezar y tener que estar en esta chelcha no está de nada ayer me llamó gente a mí diciéndome viejo yo tengo el dinero en la mano yo me quiero abonar si yo quiero pagar adelantado al liceo toman mi dinero adelantado dame taquilla uno me dijo ayer a mí no me importa el juego liceo águila a mí me importa un carajo los otros equipos porque yo no me quiero el juego liceo águila que son tres de nueve son otros seis es para regalarla yo no tengo problema pero ni puedo abonarme pero esas son gente que estaban abonados la regular la gente afectada a la regular fue la que se le resolvió alante y a los nuevos abonados oye un lío y yo una pregunta no había boleta ayer ricardo yo que no soy no hemos entrado el play ayer como una bandita yo vi algo que le escribían el nombre a la gente un cintillo el nombre y la boleta la fila y el asiento hablando en serio lo del liceo da pena da pena no no pena no pena tristeza y vergüenza yo yo hago la pregunta y hablo en serio yo no sé si algún ejecutivo se referirá al tema o el que tenga que ver con el caso pero porque el liceo entorpece ese tipo de procesos a que le conviene al liceo eso como institución grande que es y exitosa histórica que en que le conviene o sea porque no arreglar eso no quiere arreglar eso que ya no yo ni siquiera estoy pensando de que el mercado blanco es que tú dejas de ganar dinero por tener un proceso viejo y ya desgastado porque no lo arreglan porque es un tema de que la la parte ejecutiva se reúna con gente que sepa de eso porque los otros equipos lo tienen resuelto ayer yo que tú tengas que entrar a la gente con bandas una bandita no no había boleta física no había boleta física o sea ayer oye ni los peloteros tenían boleta nadie que eso de boleta física también en algún momento va a desaparecer perfecto porque ahora todo el que compra le mandan un código qr al celular todo el mundo tiene celular y todo el mundo pasa con eso pero tampoco había código qr que el código va a ver si lo que están dando de banda no pero el código de barra va a ver oye el chico la liga tiene que intervenir porque es que ya no afecta a un equipo está afectando una liga está afectando una sociedad brother yo no sé por cómo es que la liga no ha dicho ven acá pon tu casa en orden porque es el equipo más popular del país contra quién juega el liceo mañana pero eso afecta a mi lucho también claro que eso no es a los liceístas a la mano ayer me nos llamamos amigos nosotros me decía yo lo que quiero abonarme para los juegos de las águilas porque es lo que me interesa de los de las águilas yo no soy estrellita ni de los gigantes el liceo eliminó eso en la regular también que tú no podías comprar la serie particular no porque lo que quiere pagar los nueve juegos el liceo en la capital nada más usarlo de las águilas y lo otro el liceo lo regala la empresa caramba o sea yo de verdad me da mucha pena pena de verdad porque yo sé que mucha gente que quiere ir para el play y no quiere pagar las tres mil pesos la boleta mejor cuando tú piensas en lógica tú dices acá dos boletas se la compra el mercado negro barata en dos mil pesos ahí van cuatro dos boletas y quiere a los tres juegos liceo águilas cuatro por por tres doce mil son doce mil pesos como tú calcula en abono te sale más fácil no te estás quedando con las otras boletas también esos mil pesos de lucha me imagino yo que sin esa es lo principal una boleta de palco un liceo águila no cuesta dos mil pesos cuesta más que imaginarme cuesta más porque el palco normal cuesta mil tres mil pesos te cuesta exactamente y un round robin de cuidado cuidado y yo no sé qué tanto valga tú pagas tres mil pesos por cada boleta cada seis mil pesos y tú con esa lucha ahora ya esa pela viejo ustedes que son tiene muchos amigos dentro del 16 ustedes me pueden aplicar ni tanto porque porque es que el 16 no utiliza la misma plataforma de boletería que existen que utilizan otros equipos eso es lo que yo pregunto si el escogido le cumple funciona a las águilas le funciona ya los equipos se han modernizado y el 16 es el equipo que más fanáticos tiene y por ende más demanda tiene porque no cambiar esa parte del equipo que todos quieren pero yo quiero que creo que así no van a hacer todo pero que no le interesa resolver ese problema porque no bueno porque ellos quieren vivir siempre del caos de la anarquía completamente desde cuando no estamos viendo siempre los mismos problemas que no compras boletas pero que es el caos y bienaventurado usted que la compre pero no compras boletas pero el caos no se vive en ese sentido bueno el caos no se vive pero ellos entienden que con la con la cosa anártica con la cosa vieja van a seguir todo eso es sin ánimo de criticar de que el licei porque yo lo leo también al licei lo quieren criticar si no es que eso está mal y el licei debe ser el primero que lo sepa ellos saben que está mal ellos vieron el caos que voy ayer el tú poner una banda en un brazo tú sabes que tú lo estás haciendo mal no no es una cosa bárbara entonces esa cosa hay que corregirla y que no escuchen nosotros somos la voz de la gente que no puede no puede hacerlo por aquí eso me busca un lío y a ricardo pero por qué lío ese otra porque si la cosa tan mal tan mal ese otra que ahora desde que las redes sociales desde que las redes sociales existen el comunicador deportivo cronista periodista como usted lo quiere llamar tiene que tener cuenta lo que va a decir porque ahora no solamente los fanáticos que normal que si tú criticas su equipo te critiquen a ti esposa de pelotero si tío se ofenden porque tú dices porque tú emite tu criterio yo digo hoy que ruen y elías para mí el favorito para ganar el lanzado del año ayer yo tengo un problema con la familia de ser salvarle por ejemplo por ejemplo por ejemplo sí pero tú no tienes madre no lo sabes lo más grande tú puedes tener ricardo 20 años haciendo un servicio una gente escuchándote y si tú el primer día del año 21 diste una opinión que no tuvo con el cual no estuvo con esa persona como dice ya hasta el día de hoy dejé de escuchar a ricardo yo no entiendo ya 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 lo dejé de seguir a partir de este momento no viejo en la vida usted puede opinar una manera yo de otra mañana voy a mostrar la diferencia de criterio y la gente de educarse también porque te voy a decir una cosa cuando quizá eso pasa en eeuu pero en eeuu es un mundo son dos mundos juntos aquí este país es muy pelotero se enoja con bien araujo y después bien araujo está vendiendo un paquete ya no había año yo no le compro nada eso lamentablemente está haciendo un trabajo y la gente está equivocada la gente tiene que educarse es el rol del comunicador deportivo crítica bueno no criticar porque también hay que decir lo bueno pero también hay que decir lo malo si todo que hacerlo mira para para cerrar el tema si verdad perdón raúl valdés ha ganado 15 victorias en el round robin te mando un mensaje ayer quien raúl hablando de eso porque porque vio el episodio y él entendió que eso estábamos criticando la elección del liceo lo defendí para nada yo se lo dije era no voy que lo está pero tú sabes que era un payaso que no no ahora voy no está criticando voy decía que él hubiese elegido a carlos a jaymer candelaria jaymer sí pero yo decía que era raúl no raúl es un payaso 15 victorias en round robin 3 en final hoy el caballo el caballo sí lo de raúl raúl en esta liga yo le decía ayer acá y con lo que te va a retirar él dice que quiere pichar hasta los 50 en 10 años oye pero le quedan 10 años en esta liga con esa con esa sapiencia y como él amarra no 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 lo de lo de lo de raúl es una cosa bárbara ninguno de ustedes para hacer la pausa ha querido hablar del águilismo que bueno y las aislas en el primer y me apoyaron antes de esto de acabarse el himno ya tenía seis carreras se dieron cinco dobles en el primer y niña ayer y ningún usted lo quiere decir y yo como soy un hijo adoptivo de santiago y cuando dieron ese título no los aguiluchos no quieren saber de este declarado me lo han dicho está repudiendo la cosa de los aguiluchos no quieren saber de este declarado entonces te sabe es como cuando usted quiere ganar a tu suegra que no quiere saber de ti y tú lleva flores y lleva chocolate y helado y pero saben que tú eres un perro tú lo has llevado la tuya a quien a la suegra tuya te lo he llevado de todo de todo si te sigue odiando lo que pasa es que yo no tengo la necesidad porque yo estoy frío está en groenlandia con la primera suegra en mi vida que esto no se mueva